Como un guerrero de fe Porque a esto pertenezco, con esto yo me quedé Ya sé cómo en la calle se vive en la noche Muchos caminos recorrí sin destino alguno Sé quiénes son de verdad y quiénes son Por eso hoy vivo con ese conocimiento En el humo yo te escribo lo que yo estoy viviendo Como un relámpago en mi ser explota la vibración de my mind Seca la lilírica, so high, this is time de despertar Porque hay palabras sueltas, el reaccionar Acá en el gueto las cosas son distintas Lucha contra el mal, sombras en el aire oscurecen mi felicidad Porque nada nos han regalado Todo lo que hemos logrado, la aposta lo hemos ganado Puro es el camino que hoy día nos ha tocado Pero día de mañana viviremos en otro estado Donde no existan quienes las hayan provocado Y en donde nuestros niños no vivan asustados Por eso no busques más, el camino está en la luz Todos somos guerreros, dime quién eres tú Te viste de más cara para ser el más cool Sin embargo por dentro está su bodio La calle y los negocios te enseñan mucho Por eso te doy el blow que el pull en todo me dio Un Babilonia se lucha como un guerrero de la fe O niñe en el ritmo y la educación en la calle Conciencia creación mediante el hipo bregué Un Babilonia se lucha como un guerrero de la fe O niñe en el ritmo y la educación en la calle Conciencia creación mediante el hipo bregué Lo diría, cuánto rante con esta hilaca estaría Luchando en la misión y contra Babilonia Más que el ritmo la presión de lo que debería Yo ser consciente en esta lucha abundante Ey Mapu resiste, aguante la sangre Respeta tus raíces Más que sale la nariz y un poco de desfachate Más allá que la fama, dale la mano a un hermano Vivo la realidad, más allá que el escenario Trabajo todo el día como lo hacen varios Con los pies en la tierra, rescatándolo de lo malo Encontra la apariencia y del egocentrismo Más allá que la fama y del cinismo Hoy voy con mi gente rescatando del abismo Empezando por mí mismo Babilonia Por eso lucha como un guerrero de fe Un Babilonia Lucha como un guerrero de la fe Origena rumbo y educación en la calle Conciencia creación mediante el hipo bregué Un Babilonia Lucha como un guerrero de la fe Origena rumbo y educación en la calle Conciencia creación mediante el hipo bregué Un Babilonia Lucha como un guerrero de la fe Origena rumbo y educación en la calle Conciencia creación mediante el hipo bregué Un Babilonia Lucha como un guerrero de la fe Original run boy, la educación en la calle Conciencia, creación, mediante hip hop reggae